En el plan de estudios en arquitectura, en el plan de estudios en arquitectura, en la que es ahorita una de las carreras que ya está en su tercera acreditación. En el plan de estudios en arquitectura, en el plan de estudios en arquitectura, en la que es ahorita una de las carreras que ya está en su tercera acreditación. En el plan de estudios en arquitectura, en la Universidad de la Universidad de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!